Fin de espacio publicitario Entrevista en TV Noticias Amigos, seguimos informando cuando son las 7 con 19 minutos Vamos a conversar ahora con Mauricio Heredia Él es gerente de operaciones de HughesNet Que tiene un proyecto súper interesante Se trata de un proyecto social denominado Escuela Wi-Fi HughesNet Mauricio, buen día, gracias por atender la entrevista Cuéntanos un poco sobre este proyecto Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad Bueno, sí, efectivamente Escuela Wi-Fi de HughesNet Nace de una necesidad que hemos visto de forma mucho más recurrente En zonas rurales, remotas Y poder tratar de ayudar a la comunidad A llevar algo de conectividad a esos lugares Donde los chicos no pueden tener acceso a internet Y que, bueno, de alguna manera necesitan teleeducarse Entonces, la iniciativa básicamente consiste en recorrer ciertos puntos Remotos del país mediante una caravana móvil Que va a estar dotada de nuestro internet satelital Para que los estudiantes de estas zonas puedan acceder a sus clases virtuales Conectándose a la señal Wi-Fi Puedan subir trabajos, bajar trabajos Básicamente nuestro interés y lo que nosotros estamos buscando Es que más personas tengan acceso a conectividad Y de paso, bueno, pues también puedan probar nuestro servicio Vean cómo es nuestro servicio Y que hay una opción hoy por hoy ya para conectar y cerrar esa brecha digital Tienen ya definidos los lugares donde se implementaría el proyecto Correcto, vamos a arrancar esta semana El día 23 y 24 Vamos a estar en Manaví, en la parroquia de la Unión y San Pablo Del cantón Santa Ana Vamos a estar de 8 de la mañana a 14 horas Con todo nuestro equipo de internet satelital Brindando señal Wi-Fi Así es que invitamos a todos los pobladores que estén cerca de las zonas Pues para que se acerquen y puedan utilizar nuestro servicio Y puedan pues de alguna manera ayudar a sus hijos En las tareas virtuales de teleeducación Este es el arranque, ¿tienen planificado ir a otros sitios? Es decir, ¿y de forma permanente o al menos durante algún periodo Dejar equipos para que la gente pueda acceder a este servicio? Esa es justamente la idea Este es el arranque formal del proyecto Al mismo tiempo de lo que le comento Que estamos en Manaví También vamos a estar con un par de caravanas más Una en Esmeraldas y otra en Santo Domingo De tal manera que podamos cubrir La mayor cantidad de zonas posibles Y nuestro interés y nuestro proyecto Lo que busca es que por lo menos de aquí hasta fin de año Podamos cubrir la mayor cantidad De zonas que no tienen acceso A un buen internet Que no tienen acceso a ningún tipo de conectividad Para que puedan acceder de alguna manera A internet de calidad Cuéntanos un poquito ¿Con quiénes están ustedes coordinando ya en el campo La realización de este evento? Porque entiendo que habrán hecho un estudio previo Para ver dónde más se requiere Dónde más niños o jóvenes con problemas de conectividad Esta es una iniciativa netamente de Huxnet Nosotros no estamos aliados con ninguna entidad alguna Esto realmente lo hacemos con toda nuestra red de distribuidores Que pues a día a día están peinando el campo Y encuentran todas esas necesidades y esas urgencias que hay Entonces de ellos y de su buena proactividad Y de todos los vendedores que tenemos En Manaví, en Esmeraldas, en Santo Domingo Bueno y en todo el país Pues nace esta iniciativa Que realmente es una iniciativa Que lo que busca de alguna manera Es paliar de alguna forma Esa necesidad de internet Así es que los invitamos Y estamos esperando Y ansiosos de que esto tenga éxito Para poder cubrir más zonas del país Con este proyecto A nivel técnico, Mauricio ¿Qué requiere un usuario Para poder acceder a este servicio? Bueno, técnicamente lo único que requieren Es energía eléctrica y vista al cielo Nuestro servicio de internet Básicamente funciona a través de satélites Entonces cubrimos el 95% del país No importa el lugar donde se encuentra el cliente Lo único que necesita es energía eléctrica Así es que la ventaja de nuestro servicio Es que no hay grandes desarrollos en tierra De infraestructura Y eso para el cliente pues es una gran ventaja Porque la instalación es básicamente Muy rápida y muy simple Bueno Mauricio Gracias por participar con nosotros Sobre todo por esta iniciativa Que busca, como usted ya lo mencionaba Dar la posibilidad A quien no tiene acceso a la internet De gustar este servicio Que hoy en día Al menos en el tema educativo Es fundamental Que tenga buen día Muchísimas gracias Buen día Bien, son las 7 de la mañana Con 24 minutos Hemos conversado con Mauricio Heredia Gerente de operaciones de Huxnet Normalmente digno de aplauso Ver cuando la empresa privada Hace cosas que a veces El Estado mismo no lo hace Porque no puede Porque no quiere Porque se complica en otras cosas Y sin embargo La gente Si lo necesita Así que Un fuerte aplauso Ojalá les vaya bien el negocio Una pausa Regresamos enseguida Surah